Día a día tiene algo muy chévere y es la posibilidad de uno conectarse con los invitados. Vienen cambios en forma, en fondo, vamos a tener secciones nuevas, vamos a tener una casa nueva, vamos a estrenar. Tenemos mucho por estrenar. Además, nos van a estar acompañando tremendas personalidades del país, mucho talento colombiano que se une a esta fiesta. Entonces, como dice el dicho, vamos a votar la casa por la ventana. La razón de ser de día a día siempre son nuestros televidentes. Entonces, las secciones que tenemos, pues obviamente son para ellos, donde entregamos televisores, donde los ponemos a hacer retos, donde pueden ganar platica, donde la gente puede disfrutar de un buen momento. Entonces, la sorpresa que venga va a ser para todos ellos. Yo siempre digo que no es fácil, pues con un programa que hacemos todos los días, que llevamos tanto tiempo haciéndolo, quedarse con una sola cosa. Pero, a ver, ahora les he contado también de una vez, muy recién empezando el programa, que tenía de vicio don Gediondo, con la complicidad de muchos de los compañeros del estudio, de quienes están detrás de cámaras, en decirme que estábamos al aire, hacerme conteo antes de estar realmente, y como casi siempre entramos como con secciones o menciones comerciales, entonces me decían, Catica, al aire en 3, 2, 1, y yo empezaba a hablar y a presentar, y todos se morían de la risa, pues porque obviamente no estábamos al aire, y yo ahí todo empeliculado. Hasta que un día, pues como por variar me la hicieron, pero yo ya no les creí, les pasó lo del pastorcito mentiroso, esa vez sí estábamos al aire, y yo al aire, pues decía, ay sí, 3, 2, 1, y yo, ajá, sí, otra vez me la van a hacer, pues no. Catica, estamos al aire, habla, habla, me decían, y yo, no voy a hablar, no voy a volver a caer en la broma de ustedes, cojan oficio, y todo esto al aire. Hasta que me vi ponchada en uno de los monitores, no, mejor dicho, me hicimos la angustia. Me acuerdo que teníamos una sección que era musical, pero no me acuerdo el nombre en este momento, que mandábamos a un video de un artista musical, bueno, no me acuerdo, pero fue ahorita, fue ahorita en pandemia. Y a mí me tocaba mandar un video de Selena, era Selena Gómez, y yo en ese momento tenía en mi cabeza que era Selena Quintanilla, y le di paso cantando una canción de Selena Quintanilla, y era Selena Gómez, y yo casi me muero, pero ese día estábamos celebrando el día del chiste, y estaba voy a comer, y entonces yo, jajaja, cayeron con mi chiste, y así fue como las salvé. Situaciones y momentos inolvidables hemos tenido, bueno, yo en este año y cuatro meses que llevo ya en esta nueva etapa, y antes también cuando duré muchos años al frente de día a día. Me acuerdo especialmente una vez que le celebramos un cumpleaños a Carlos Vives, yo viajé a Santa Marta, y estábamos haciendo, desde el monumento de Rodrigo de Bastidas, allá en el casco antiguo de Santa Marta, estábamos haciendo día a día. Carlos Vives llegó, se sentó, y a los 15 minutos había 3.000, 4.000 personas alrededor, una cosa impresionante, y cuando termina el programa, no podíamos salir de ahí, de la cantidad de gente, pues obviamente pidiendo autógrafos, acercándose a Carlos Vives, acercándose a Carlos Calero, alguna cosa, que a mí me tocó salir con Carlos Vives, nos montamos en una lancha, a mí me arrancaron la camisa, y entonces terminamos en la lancha, y nos fuimos hasta la casa de Carlos Vives, donde me regaló un suéter, porque me habían dejado sin camisa, me acuerdo de esa anécdota como si fuera ayer, y fue un momento muy divertido. ¿Y todavía conservas el suéter? ¿Ah? ¿Todavía que subastarlo? Todavía, ahí lo tengo, ahí lo tengo como una reliquia de Carlos Vives. Pues yo creo que sí, y fíjate que en este momento, sí nos ha causado mucha tristeza, algunos invitados que hemos tenido que ya se fueron, en diciembre estábamos hablando con mis compañeras, tuvimos al maestro Tito Rojas, uno de los grandes de la salsa, una entrevista maravillosa, él nos abrió sus puertas en Puerto Rico, me acuerdo que esa mañana estuvo muy feliz, cantándonos todos sus éxitos, y menos de un mes falleció, le dio un paro cardíaco y se nos fue. Carlitos, el gordo Benjumea, estuvo con nosotros, le hicimos un homenaje, hablamos con él también, y hace poco partió también. Entonces, esos momentos sí nos llenan de nostalgia, y nos entristece, porque los tuvimos ahí, en ese momento, y ya hoy, por cosas de la vida, y por cosas de lo que estamos viviendo, pues ya no están con nosotros. Día a día tiene algo muy chévere, y es la posibilidad de uno conectarse con los invitados, o sea, la mayoría de veces no son entrevistas formales, los invitados llegan al set de día a día y se sienten como en su casa, y empezamos a charlar como amigos, y nos empiezan a abrir su corazón, a contar cosas de su vida, pues sí es inevitable uno contagiarse del sentimiento, y del dolor, o de la tristeza, que muchas veces nos transmiten en sus anécdotas, y en sus historias, y nos ha pasado con muchos de ellos, con muchos invitados. Como en la vida, hay momentos felices, momentos que de pronto nos sacan otros sentimientos, y creo que eso es válido, porque somos seres humanos, entonces también nos disfrutamos todo lo que pasa, y nos llevamos siempre como las mejores enseñanzas también en cada programa.